Antes de continuar con el video, quiero recomendarte PokeGo Account. Es una página de Pokémon GO donde podrás encontrar cuentas hasta nivel 50. Tiene un chat disponible para responderte por cualquier duda que tengas antes de comprar. Puedes comprar paquetes de Shiny, de regionales, Dittos y mucho más. Y también hace sorteos de cuentas nivel 40. Solo debes darle click donde dice Giveaway o Sorteo para participar. Así que te dejo la página en la descripción de este video. Chécala, te aseguro que no te arrepentirás. Bien, crack, les quiero pedir una disculpa porque como ustedes pueden ver, este video ha sido subido por una segunda vez. Y es que el video anterior quedó mal. Pues yo estaba haciendo el video, lo estaba grabando y básicamente tenía los dos horarios puestos. Uno era el borrador donde siempre lo utilizo y otro era los horarios nuevos que había acabado de hacer. Lastimosamente leí los horarios del borrador. Así que el video quedó totalmente mal, lo eliminé al instante. Un suscriptor me hizo caer en cuenta de este error. Así que lo voy a volver a grabar. Así que si dice el video anterior, mi crack, quiero que sepas que esos horarios quedan totalmente invalidados por lo que son esos horarios que vamos a ver a continuación. Y de nuevo, mi crack, te pido una disculpa sincera. ¿Qué tal, mis bros? ¿Por qué estén? Muy bien el día de hoy porque hoy estamos con un nuevo video para el canal. Bien, cracks, estamos con un nuevo video para el canal. Porque mis bros, el día de hoy tenía que traerles este videíto porque ustedes saben que mañana iniciará el Community Day de Jodo de Alola. O como me gustaría llamarle a mí y a muchos de ustedes, el Community Day de los Poluers Celares. Ya que Jodo de Alola la verdad es un Pokémon muy poco atractivo para la gente. Pues yo sé que algunos de ustedes quizás me van a decir, no mi crack, es que Jodo de Alola es mi Pokémon favorito. Y yo estaba esperando ansiosamente a que hicieran este Community Day, pero la mayor parte de la audiencia pues ha estado de acuerdo con que el Community Day de Jodo de Alola la verdad no les llama mucho la atención. Hay algo que sí llama la atención y es que el bonus será el triple de Poluers Celares por captura. Por lo que vamos a analizar este videíto para que podamos por lo menos farmear muchos Poluers Celares y que los Joduts pasen a un segundo plano. Obviamente pues también vamos a tener un buen Jodo ahí para tenerlo, para estar bien farmeados. Sí, pero no es la gracia, ¿no? La gracia no vendría siendo eso, sino que la gracia vendría siendo farmear bastantes Poluers Celares. Así que bien, lo primero que vamos a hacer es meternos a cualquiera de esos tres Joduts porque estoy haciendo el experimento de cuánto de Poluers Celares nos da un Jodo de Alola, ¿no? Entonces ahí está, vamos a capturarlo para que veamos cuánto nos puede dar porque recordemos que esto que nos dio ahorita es multiplicado por tres. Así que no sería como tal esto, sino que pues vamos a ver. Aquí dice que capturamos el Jodo, ya está, nos da nuestra experiencia completamente normal. Jodo atrapado y nos da 125, 125 de Poluers Celares. Lo que quiero decir es que por cada Jodo de Alola que capturemos el día del Community Day serían 425 de Poluers Celares. Si no estoy mal, porque por doble sería 300, pero por triple sería 425. Si es que mis matemáticas no están tan mal. Obviamente esta cifra aumentaría con un trozo de estrella. Así que bien, voy a darte los horarios del Community Day para que vayamos a muchísimos países y podamos conseguir muchísimos Poluers Celares. Que vamos a aprovechar ese Community Day como nunca, por lo menos no tanto con el Pokémon, pero sí que vamos a farmear Poluers Celares para que te sobren por mucho tiempo. Bien, Stracks, en este caso los horarios serían el mismo día y iniciaremos desde el 20 de mayo. Sin embargo, los horarios van a cambiar un poco. Vamos a empezar con Wellington, Nueva Zelanda, porque en el caso de Colombia, Perú, Ecuador y México, los horarios serían de 6pm a 7pm. En el caso de El Salvador y Guatemala serían de 5pm a 6pm. En el caso de Argentina serían de 8pm a 9pm. En el caso de Bolivia, Chile y Venezuela de 7pm a 8pm. Y en el caso de España, de 1am a 2am. Como ustedes pueden ver allí, cambiaron los horarios. Sin embargo, sigue siendo una hora la que podemos estar en Wellington. Porque ya saben, el problema es con el Soban, así que lo mejor es estar una sola horita ya farmeando Poluers Celares. Luego de eso, nos vamos a ir a Corea del Sur o Japón. Que en este caso, los horarios serían Colombia, Perú, Ecuador y México de 9pm a 12am. En El Salvador y Guatemala de 8pm a 11pm. En el caso de Argentina, de 11pm a 2am. En el caso de Bolivia, Chile y Venezuela, de 10pm a 1am. Y en el caso de España, de 4am a 7am. Las coordenadas de Corea del Sur y Japón van a estar en la descripción. Ya ustedes eligen su ubicación favorita. Porque luego de eso, nos vamos a ir a España. Ya saben que en Japón cerramos el juego hasta que volvemos a España. En el caso de Colombia, Perú, Ecuador y México, desde las 4am hasta las 7am. En el caso de El Salvador y Guatemala, desde las 3am hasta las 6am. En el caso de Argentina, desde las 6am hasta las 9am. En el caso de Bolivia, Chile y Venezuela, desde las 5am hasta las 8am. Y en el caso de España, desde las 11am hasta las 2pm. Que es su horario normal, ¿no? El horario de toda la vida de España, el Community Day local. Ahora bien, vamos a ir a Nueva York. Porque en el caso de Nueva York, ya saben las coordenadas de Zaragoza en la descripción. Todos los horarios en la descripción. En el caso de Nueva York, Colombia, Perú, Ecuador y México, desde las 10am hasta las 1pm. En el caso de El Salvador y Guatemala, desde las 9am hasta las 12pm. En el caso de Argentina, desde las 12pm hasta las 3pm. En el caso de Bolivia, Chile y Venezuela, desde las 11am hasta las 2pm. Y en el caso de España, desde las 5pm hasta las 8pm. Coordinadas de Nueva York, también en la descripción. Horarios y todo en la descripción. Ya saben, cerramos el juego cuando terminamos en Nueva York. Porque vamos a la última ubicación. Que será Honolulu, en el caso de... Ya con los horarios corregidos. En el caso de Hawái, Honolulu. Colombia, Perú, Ecuador y México, desde las 4pm hasta las 7pm. En el caso de El Salvador y Guatemala, desde las 3pm hasta las 6pm. En el caso de Argentina, desde las 6pm hasta las 9pm. En el caso de Bolivia, Chile y Venezuela, desde las 5pm hasta las 8pm. Y en el caso de España, desde las 11pm hasta las 2am. Las coordenadas de Hawái, mis enacos, también van a estar en la descripción. Simplemente aquí, corrigiendo los horarios. Muchas gracias al suscriptor que me corrigió. Para poder haber vuelto a grabar este video y todo. Aunque fue más trabajo, yo prefiero complacerlos a todos ustedes. Y traerles un contenido excelente y como es. Aunque me toque repetirlo y darlo todo nuevamente. Así que mi crack, no te olvides de dejar tu like en este video. Por si crees que te sigas trayendo más videos como este. De nuevo, les pido una disculpa de corazón. Muchísimas gracias por ver este video. Y nos vemos en la próxima. Chao. 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 Gracias por ver el video.